Ellos vienen de un gran esfuerzo frente al Barcelona Champions y nosotros toda esta semana preparando el partido para intentar hacer un buen papel. Ya en el partido de Ida les pusimos en muchas dificultades e intentar ir allí a hacer nuestro juego, intentar explotar nuestras virtudes y sabiendo que nos enfrentamos al líder, a un gran equipo que imprime mucha intensidad en todas las acciones. El que me tiene que mirar con lupa es Marcelino, que es mi míster, es el que ha confiado en mí en verano y creo que esa confianza se la estoy devolviendo dentro del campo. Yo creo que hasta el 30 de junio no pienso en otra cosa que en el Villarreal y es en lo que me quiero centrar. A partir de ahí ya veremos qué sucede. Aquí estoy muy a gusto. Lo que vaya a hacer él es una decisión personal y buscando lo mejor para su carrera. Para mí lo mejor fue salir, buscar minutos en otro sitio y ese sitio fue el Villarreal, el que apostó por mí en un momento de mi carrera complicado y creo que he vuelto a ser el mismo con mucha confianza y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Diego es amigo mío, le conozco hace muchos años y me hubiera gustado enfrentarme a él. Creo que está en un momento de forma excelente, uno de los mejores delanteros del mundo y yo creo que a todos los jugadores nos gusta enfrentarnos a ese tipo de jugadores. Entonces, una pena que se haya lesionado y bueno, para el Tico Madrid creo que es una baja notable porque su juego de ataque se basa en él.